Bueno, ya para finalizar la semana de las peticiones de los ganadores del sorteo de navegador occidental, la última petición de la ganadora del segundo premio, Sara Césped Gutiérrez, os traigo aquí la reseña de la película Boyhood, Momentos de una vida, cinta que me habéis pedido también bastante gente desde que salió. Bueno, iba a venir para más adelante, pero ha llegado la petición, así que aquí os la traigo. Curiosamente, ninguna de las peticiones que me han hecho me ha sido algo nuevo, que haya tenido que ir a ver porque no había visto. O sea que simplemente os las han adelantado, pero bueno, así habéis tenido una semana tuyidita, con bastantes reseñas interesantes. Boyhood es una película del 2014, hecha por Richard Linklater. Linklater es un director que lleva bastantes años trabajando en el cine, ahí en Estados Unidos, pero especialmente lo recordaréis igual que yo seguramente por su trilogía de Hasta el Amanecer, Hasta el Atardecer y Hasta el Anochecer, ¿no? Que la protagonizaron Julie Deppley y Ethan Hawke, que tuvieron bastantos años de separación, que seguían en especie como de pareja de enamorados que se iban encontrando cada X años, ¿no? La primera fue en Alemania, si no recuerdo mal, la segunda en Francia y la tercera en Grecia. Si no me falla la memoria, ya reseñaré la franquicia. Y también por películas como A Scanner Darkly, con Ken Ripps, que me parece una de sus películas más interesantes, o Fast Food Nation, donde ya había trabajado Ethan Hawke y Patricia Arquette, que también salen en esta película juntos. También había trabajado unos actores de talla, como Jack Black en la de School of Rock, ¿no? O Bernie. O sea que vaya, que es un director que generalmente se centra en hacer películas de drama social, o de crítica social, o de temas del día a día, cine convencional o de amor, pero con diversos toques que lo hacen destacar. En fin, es un director solvente y muy habilidoso. Y la peculiaridad que tuvo Boyhood es que es una película que, sí, se estrenó en 2014, pero tuvo, básicamente, pues, 12 años de rodaje. Y tú dirás, guau, ¿y por qué? Bueno, no es la primera película que lleva tanto tiempo, que lleva mucho tiempo en producción, quiero decir. Es decir, hay películas que desde que se empiezan en el papel hasta que se graban, pasan muchos años. Uno de los ejemplos más conocidos es Avatar, que se empezó a hacer cuando Cameron tuvo la idea, en los 90, tal, tal, y no se materializó hasta entrada, la década del 2010. Entonces, pero la peculiaridad de esta no es solo en la preproducción, sino que en la producción, el rodaje en sí, el grabar, compendió un tiempo de 12 años. Y tú dirás, guau, ¿cuánto tiempo? A ver, el matiz es que a lo mejor por cada año se grababa igual 5 días al año, o 10 días al año, o un mes, no más, ¿eh? Es decir, dependiendo. No es que estuvieran ahí 3 meses grabando, 2 de descanso, 3 grabando, y así 12 años, ¿no? Sino que fueron baremos pequeños, pero en un largo espacio de tiempo que fueron 12 años. Y vosotros diréis, ¿por qué? Porque lo que pretendía el director con esta película era mostrar el paso del tiempo, pero de forma cronológicamente plausible. Es decir, nosotros hemos visto siempre películas en las que, por ejemplo, nos hablan del protagonista, y empieza cuando el protagonista es pequeño. Y dice, pues yo tenía 8 años y pasó esto. ¡Pum! Damos un salto. Pues aquí tenía 15 años y pasa esto. Y luego ¡pum! Damos un salto. Y aquí tenía 25 años y pasa esto. Y lo que se hace en las películas, evidentemente, porque no vas a estar esperando a que el actor que es pequeño crezca, es cambiar al actor. Haces un niño que haga el actor, que haga el personaje con 18 años, luego otro actor que haga cuando tenga 15, otro cuando tenga 23, o lo que haga falta, ¿no? Así es como se ha hecho siempre y ha quedado perfectamente. Buscas un actor que tenga unas características parecidas, que parezca prácticamente idéntico, y dijeran, mira, si este niño creciera, parecería este. ¿Tú te lo creías? Sí. Y así se ha hecho siempre. La peculiaridad de estas películas es que el director dijo, no, vamos a hacer que el actor pase los años de verdad para él, y así lo iremos grabando. Es decir, desde que empieza la película, que el chaval tiene 8 años de edad, que es Ellen Coltrane, hasta que termina la película, es el mismo actor, y esos 12 años para él han pasado de verdad y él se ha ido haciendo mayor. Claro, si tú agarras un actor de 30 años y lo tuvieras 10 años con esta premisa, de 30 a 40, no se notaría tanto probablemente, ¿no? Pero claro, si agarras a un chiquillo y el paso a la adolescencia, donde una persona cambia mucho, muy rápidamente, porque crecemos, pegamos lo que es llamado el estirón, y el cambio hormonal, y el acné, y el pelo, y cambia tu estilo de vestir y tal, porque te defines a ti mismo generalmente, y ya deja de vestirte tu madre o tu padre, ¿no? Claro, eso es muy llamativo, y el efecto se ve súper bien. Entonces, la idea de Linklater para esta cinta fue esa. Para el resto de actores, no. Me parece que hay algunos que otros que sí, como el de la hermana, pero en general los padres, amigos, tal, ya son diferentes personas. También se juega con la ventaja de que como el personaje cambia mucho de casa y de vida, y de cole y tal, pues no necesitas tener siempre los mismos amigos, o los mismos tal, ¿no? Y para los papeles de los padres, de los protagonistas, bueno, del protagonista principalmente que es el que interpreta a Coltrane, pues tenemos a Patricia Arquette, excelente actriz, que ya trabajó, como ya he dicho, con este director, con Linklater, y sobre todo de Ethan Hawke, un actor que me gusta mucho, que lamentablemente creo que merecerían muchos más papeles actualmente, porque desde acabar la década de los 90, no sé, no lo suelo ver tan a flote, y la verdad es que me gusta bastante, lo recuerdo con mucho cariño de Gataca, por ejemplo. Bueno, entonces ellos son los padres, pero padres divorciados, que tuvieron a los hijos muy jóvenes, madres solteras criándolos, y bueno, básicamente la película es un drama de la vida en los 12 años que comprende el tiempo de que el protagonista tiene 8 años hasta que tiene 18. Es decir, que ya entra a la universidad, ¿no? Ese proceso de madurez de paso de preadolescencia y adolescencia, ¿no? Bueno, la adolescencia sigue, pero más o menos, ¿no? Claro, esto fue muy llamativo porque... No sé si... A ver, técnicamente podemos decir que no es la primera vez que se hace, porque por ejemplo en series de televisión, esto ha pasado, hay series que han anulado 5 o 6 años en emisión, y los actores van pasando los años tal cual. Claro que como ya digo, la mayoría son adultos, no se nota tanto. Si fueran más jóvenes, como de la edad de Coltrane cuando empecé la película, se puede ver más. Pero vaya, en una película fue esto muy llamativo, ¿no? Fue como un caso único y claro, la crítica profesional, los cinéferos querían verlo, ¿no? A ver este resultado, a ver si el no utilizar la técnica habitual de cambiar de actores se notaba. Esto es básicamente lo más llamativo de la película, porque todo lo demás que podamos ver de ella es muy convencional, lo hemos visto mil veces en las películas, porque es cosa de día a día, sobre todo del cine americano, en el que estamos hartos y hartos de ver el estilo de vida. O sea, que si el mamá, que si la papá, que si voy al cole, que si un poco de bullying, que si el padrastro malote, que si el papá es un guay, que si luego voy al instituto, que si la primera novia, que si las primeras latas de cerveza, que si luego voy a la universidad, que si las fiestas de universidad... O sea, es que lo hemos visto mil veces plas más en películas. No vivimos en Estados Unidos, pero como el cine de Hollywood lo copa todo, su estilo de vida, lo hemos visto en todas partes del mundo, en Europa, en Latinoamérica, en Asia, en el norte, en el sur... O sea, es que es algo ya que tenemos muy interiorizado. Entonces, no nos viene de nuevo esta historia. Repetimos, la peculiaridad es el paso del tiempo reflejado en la edad real de los actores, principalmente de Alan Coltrane. Y claro, aquí viene la gran pregunta. ¿Vale la pena? ¿Se nota esa diferencia? Pues yo puedo decir sinceramente que no. Es decir, ¿tiene gracia ver al mismo actor y que van pasando los años de verdad? O sea, hombre, la verdad es que es llamativo, ¿no? Tiene su qué. Pero personalmente, tú analizas la película y cómo pudieran haber hecho el paso del tiempo con diferentes actores, con tres actores o dos... Y la verdad yo no hubiera notado prácticamente la diferencia. O sea, yo hubiera visto, vale, este no es el mismo actor... Pero da igual, forma parte del juego de una película. Quizá lo que pretendía la Inglaterra era romper ese juego y hacerlo más real. Pero sinceramente, si lo que pretendía era que el espectador se encara mucho más en lo emocional en la película y hubiera más vínculo emocional porque la persona es la misma y que las situaciones parecieran más reales, sinceramente no lo ha conseguido. Es decir, sí que es cierto que es una película que está bien hecha y le pasa por encima a muchas otras en este ámbito del drama de la vida y de la aventura de vivir y de crecer y de la adolescencia, pero por otra parte hay otras que para mí le siguen pasando por encima a nivel de dramatismo, de situaciones que compendan más tiempo o menos. Es decir, que el problema no se ha solventado por el tema del rollo de la edad y los años de rodaje, sino que se tendría que haber trabajado más en el papel, que es la idea fundamental. Llamativo también quizá el aspecto técnico, podríamos decir, porque claro, desde 2002 hasta 2014 las cámaras se han ido cambiando, los micros, los efectos por ordenador, no necesita la película. Pero bueno, el material cinematográfico ha ido evolucionando, entonces se podría haber notado un contraste muy grande de calidad, pero como ya estábamos en la era digital, entre que supongo que no habrán cambiado equipos exageradamente potentes respecto a los primeros que estuvieron utilizando y que luego por ordenador, es decir, digitalmente, puede retocar la imagen, han hecho que todo quede bastante homogéneo y no se note, lo cual está bien, porque hubiera sido abrupto ver las primeras imágenes de 2002 y ver las más antiguas y ver las que fueron grabadas al final y que fueran más detalladas, con mayor detención, el nitidez, el HD y tal, se hubiera notado feo, bueno, la han corregido bastante bien, pero es que aparte de eso no creo que por qué más podría destacar la película, es que es la típica historia de siempre, drama tiene poco y hay realmente pocas cosas de las películas que a mí se me han memorables, que digan, wow, esta línea, qué elección de vida o los personajes, qué extrañables, es que son muy gente de a pie, es un cine muy costumbrista y no digo que por eso sea malo, ni mucho menos, sino que simplemente quitándole la gracia de lo de la edad, repito, la película se queda en una del montón realmente, no destaca por nada y formalmente es muy lineal respecto al resto de películas de género que nos podamos encontrar. Sí que me la he venido en un par de momentos que están bien, pero luego, si no fuera por Patricia Arquette y Ethan Hawke, a nivel interpretativo de la película, muy mal, porque ni él en Coltrane ni la tipa que hace de su hermana despierta ningún tipo de entusiasmo, o sea, cuando son pequeños aún, pero cuando crecen parece que se van volviendo peores, entonces como, sí, sí, ya, ya, es como de tío, espabila, hijo de puta, que ya sé que la adolescencia, que las hormonas, que te crees muy darks, que te da el fenómeno emo, tan de moda en aquel, al final de la década del 2000, pero hijo de puta, espabila, es que, es que, es que, a ver, que ya sé que una vez eliges al actor y ya llevas seis años rodando, no puedes decir, no nos gusta como interpretas, lo cambiamos, hubiera sido una cagada, pero, es como de, bueno, es el riesgo que querías correr, te ha salido mal, a joderse, entonces, no sé, yo veo la película y es que el tipo no despierta ningún tipo de pasión ni de encanto, joder, me recuerda, me recuerda a la de, a la de Crepúsculo, de verdad, a la señorita Bella, no sé, ningún tipo de encanto, nada que he estado a conectar con él, sí, el mismo tono de voz, la misma cara de Pánfilo, joder, ¿cómo pretenden que el espectador conecte? o sea, no hace falta que hagas el buenazo de turno, ¿no? que también, pero joder, dotalo de humanidad, dadlo más expresivo, hijo de puta, o sea, es que, es que, es que, esto ya de cara, la dirección artística, no por el actor, y luego el actor será un mandado, o sea, que sí, que ya sé que en la adolescencia somos así, que tú me puedes decir, bueno, es que eso lo hace más real, pero, no sé, de verdad, ah, sí, se me olvidaba de decir que la actriz que hace de, de la hermana del protagonista es, Loreal Inglater, o sea, la, la hija del, del director, entonces, es como de, papi te puso en la peli, vale, es como de, ¿y qué? repito, si no fuera por Patricia Arquette y Dan Hawke, sobre todo él, que está que, que se sale en muchos momentos, vaya, película, interpretativamente, hiper pobre, luego la elección de temas y canciones, y de referencias visuales, como series, videojuegos, películas de época, está bastante bien, pero bueno, es que la película trata los mismos temas de toda la puta vida, que si crecer, que si los amigos, que si la familia descompuesta, que si el papi que se intenta redimir, que si la vida entre hermanos, que si la tentación de, de, de luego el alcohol, las drogas, que si el primer amor, que si mamá luego se siente sola, que si la vida de instituto, que si la vida de universidad, que si nos tenemos que mudar, tío, de verdad, es como de, es que ya lo hemos visto mil veces, no es que por ser costumbrista sea malo, de verdad, hay veces que hay obras que se centran en la pura realidad, no tienen ningún elemento de fantasía, ni extra que le haga dar a la historia un vuelco, que digas, wow, que apasionante, sino que te cuentan cosas, plan, de la vida misma, y la película te hipnotiza, te capta, porque te llama, porque realmente lo hace ver veraz, porque quieres saber más, porque quieres ver ese nuevo enfoque, o aunque no te saque de tu propia realidad, te ves identificado, no es el caso de esta película, es esmuerma, es bastante plana, entonces, sí que es cierto que engancha, y en algunos momentos se disfrutan, pero entre los altibajones que tiene, los problemas del reparto, y que vaya, que la gracia esta del actor, tampoco lo veo tan importante, es una película que, que pinta a mucha gente, como wow, una obra indie, road movie, la hostia, de notable, alto, de sobresaliente, para mí es un, correcto, es un pasable, y tira que te vamos, o sea, me tiene enganchado, en algún momento, la verdad es que no se, no se me ha hecho pesada, pero joder, al fin y al cabo, son tres horas de la vida de alguien, ¿no? es como de si alguien te empieza a contar su vida, bueno, pues si te traes a esa interesa, porque la persona te cae bien, pero si ni siquiera consigues un vínculo con esa persona, ¿qué coño te importa, no? Igual es que yo soy así, pero, vamos, la película está bien, tiene la gracieta de los actores, tu puta madre, pero ya está, es que la gente, que cuando salió, que si wow, que si no sé qué, es como de, bueno, bueno, a calmarse, o sea, subíos las bragas, o sea, ya sí, joder, de verdad, la peña, bueno, gracias. Gracias.